¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta clase, la número 12. Bienvenidos, bienvenidas. Nuevamente recalcarles y agradecerles a quienes han participado en las actividades de JUT, que he hecho con tanto cariño para que puedan ir reforzando los contenidos. Bien, nos queda el mes de julio para prepararnos, así que vamos a, como ya les había dicho en la cápsula anterior, enfocarnos en práctica, poner en práctica todas las estrategias que hemos visto para Reading Comprehension. Así que vamos a comenzar con la clase número 12, la clase número 12. Los objetivos de hoy son identificar información específica de diversos textos y aplicar las estrategias de comprensión lectora que hemos estado trabajando hasta el día de hoy, Reading Comprehension. Vamos a ver cuatro distintos tipos de textos con sus respectivas preguntas. Vamos con el primero. Primero que todo, recordarles lo mismo de siempre. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Leer las instrucciones, ver el texto, analizarlo, colores, forma, estructura, etc. En el primer caso, la instrucción es, Read the following signs and answer the questions 14 to 25. Recuerde que usted puede utilizar el diccionario. Aquí mi instrucción dice, Read the following signs, leer las siguientes signs, señales, ¿cierto? And answer the questions y contestar las preguntas de la 14 a la 25. Miremos este tipo de texto. Claro, ahí dice following signs, ¿cierto? Pero no siempre va a ser una sign. Se refiere a como los distintas, puede ser un anuncio, un cartel, etc. En este caso, veamos. ¿Qué tenemos como una estructura? ¿Vemos alguna foto? ¿Vemos algo llamativo? ¿Es una carta? ¿Es una postal? ¿Qué tipo de texto vamos a ver aquí? Si usted se fija, cosas que podemos notar aquí. Un nombre, espacio, ¿cierto? Para la parte que va escrita del mensaje, de información. Y un nombre acá abajito. Y tengo dos preguntas. Quiero que le eche un vistazo a lo que dice este texto. Mientras tanto, póngame pausa, analice. Para poder analizarlo juntos ahora. Veamos. Dice Gina. Elena phoned, de D, pasado, ¿se acuerdan? Phone, teléfono, llamó. En específico como sinónimo de llamó. Elena llamó. She can't meet you on Tuesday evening. She can't meet you. ¿Qué será meet? ¿Le suena? En alguna aplicación, en alguna película, no sé. Quiere decir que she can't meet you on Tuesday, ella no se podrá juntar contigo, contigo. No se podrá encontrar, ¿verdad? Contigo. On Tuesday evening. Tuesday, día de la semana, martes. Tuesday evening. En la tarde del martes. No se va a poder reunir contigo. Meet. Si usted ha escuchado el concepto de meeting, una junta, una reunión, de trabajo, de lo que sea. Viene de la palabra meet, juntarse, encontrarse. She can't meet you on Tuesday evening. Wednesday, otro día de la semana, miércoles. Wednesday and Thursday is okay. But only after 7 p.m. Miércoles y jueves. Fíjese la diferencia. Martes, Tuesday. Jueves, Thursday. Puede confundir. Usualmente uno se confunde con estos días. ¿Sí? Porque se parece. Pero Tuesday, Wednesday, Thursday. Después viene Friday. Nuestro día favorito, ¿cierto? El viernes. Pero aquí tenemos. Elena llamó. She can't meet you on Tuesday evening. No se va a poder juntar contigo el martes en la tarde. Miércoles y jueves está bien. Esos días le acomodan, ¿verdad? Pero solo, pero, lo recuerde, contraposición de ideas puestas, pero solo después de las 7 p.m. ¿Sí? Atentamente. Sandra. ¿Sí? Pregunta 14. What is Sandra informing? ¿Qué está informando Sandra? ¿Cuál es la información que Sandra le escribe como remitente, ¿cierto? A Gina. Letra A. Elena can't meet Gina on Tuesday. Elena no puede juntarse con Gina el martes. Letra B. Gina can't meet Elena on Thursday. ¿Le está informando a Gina que no puede reunirse con Elena el jueves? Letra C. Elena can't meet Gina on Wednesday. ¿Que Elena no se puede juntar con Gina el miércoles? ¿O que Gina no se puede juntar con Elena el miércoles? Obviamente aquí vamos a eliminar las que son obvias que no. Por ejemplo, si Sandra le está escribiendo a Gina, es a Gina a quien estamos informando. La que llamó es Elena. Elena es quien no se puede juntar con Gina. Entonces, nada que ver las alternativas que involucren a Gina a que no se puede juntar, porque ella no tiene nada que ver. Es Sandra la que está informando a Gina. Elena es la que no puede. ¿Sí? Así vamos descartando. Así que la B y la D, nada que ver. Nos queda la A y la C. ¿Elena no se puede juntar con Gina el martes? ¿O Elena no se puede juntar con Gina el miércoles? Elena phone. She can't meet you on Tuesday. Elena no se puede juntar con you, como le está hablando a Gina. Elena no se puede juntar con Gina el martes. La alternativa A es la correctísima. ¿Sí? Segunda pregunta. What kind of text is this? ¿Qué tipo de texto es? A sign, a menu, a dialogue, a message. ¿Una señalética? ¿Una señal? ¿Donde me informa alguna prohibición? ¿Algún requisito para entrar a algún lugar, etcétera? ¿Es un menú? ¿De restaurante? ¿Es un diálogo? ¿Hay dos personas conversando? ¿O es un mensaje? Planamente es un mensaje. ¿Tipo de texto? Mensaje. Hay una persona informando a la otra respecto a algo. ¿Ok? Continuemos. Segundo texto. Segundo texto. Tenemos por aquí. Nuevamente. Vemos. Si yo tengo un texto por un lado y por el otro lado tengo estas rayitas donde yo puedo colocar mi información. Y aquí seguramente una estampilla. Al otro lado una imagen. ¿Cierto? Aquí voy a colocar mi dirección, etcétera. ¿Qué tipo de texto es? Es una postal, ¿verdad? ¿Se acuerda? Una postcard. Y aquí me informa lo siguiente. Vamos a analizar. Dice. Dear Anita. Allá. Alguien le está escribiendo a Anita, ¿verdad? Tomes un momento y analice la idea general del texto. Léalo mientras tanto. Me pone pausa, ¿cierto? Y ahora volvimos de la pausa, ¿verdad? Y vamos a analizar. Sí. Yo sé que usted en clases ha visto. Yo le he mostrado otro tipo de postales. El punto es más llamativas, con colores. Pero esto recuerda que son textos sacados de la prueba que se libera para modo de ensayo. O sea, así es como es más probable que usted se enfrente a estos textos. Que van a lucir así. No tan atractivos, pero lo importante es que usted logre encontrar la información. Es lo único que nos importa. ¿Sí? Vamos a ver. Dear Anita. You are right. Antofagasta is lovely. I'm so happy we listened to you and not to Jose. Why he disliked it so much? Love, Nelly. Hasta aquí podemos analizar que Nelly le está escribiendo a Anita. Y me menciona el lugar. ¿Dónde está? ¿En qué parte del mundo se encuentra Nelly? Que le informa y le mandó una postal a Anita. En Antofagasta. Y si usted se fija la expresión. You are right. Tú tienes razón. Estás en lo correcto. Antofagasta es lovely. Es adorable. Es hermoso. Un lugar fantástico. Eso es lovely, lovely. Adorable. I am so happy. Estoy tan contenta. De que te escuchamos. Pasado. ¿Cierto, Liz? Que te escuchamos a ti y no a José. ¿Por qué? Ella misma se cuestiona. Why he disliked it so much? ¿Por qué a él le disgustó tanto? Tanto, tanto, tanto. Siendo un énfasis gigante. ¿Qué es lo que a él no le gustó? Antofagasta. Sí, yo lo encontré tan lovely. Y tú, Anita, también. Por eso le escribo que tú tenías razón. Con amor, Nelly. ¿Sí? Vamos a ver la pregunta. What is this postcard about? ¿Cuál es la idea principal de este texto? ¿Qué es lo que se busca informar? ¿Qué es lo que se busca obtener? Etcétera. Veamos las alternativas. Letra A. Nelly followed Anita's advice. Nelly, la remitente, siguió, followed, como los followers de redes sociales, ¿cierto? Siguió el consejo de Anita. ¿Se acuerdan de esa apóstol PS que indicaba posesión? Lo que menciono después, le pertenece a la persona que lleva esa apóstol PS. Consejo de Anita. ¿Nelly siguió el consejo de Anita? ¿Anita siguió el consejo de Nelly? Aquí nuevamente hacemos lo lógico y descartamos las que no tienen que ver. Porque es Anita a quien se le está informando. Es Nelly la que está escribiendo. Así que ella es la protagonista de mis oraciones. Así que la ve, ni siquiera la voy a pescar. Adiós. Letra C. Nelly is surprised. José liked Antofagasta. Nelly está sorprendida de que a José le gustó Antofagasta. Le gustó liked. Pero acá ella menciona que a él le disgustó todo lo contrario. Like versus dislike. ¿Le gustó? No le gustó. A José no le gustó. Por tanto, Nelly no puede estar sorprendida de que le gustara porque no le gustó. Y la última. Nelly cree que José needs to visit Antofagasta. Nelly cree que José necesita visitar Antofagasta. Solo se sorprende de que no le gustara. Pero no, sincapié en que José deba ir a visitarle. Porque de hecho ya lo visitó y no le gustó. Así que no es que necesite visitar. Nelly, nuestra respuesta correcta es que Nelly siguió el consejo de Anita. Por eso le dice, tenías razón, tienes razón. Antofagasta es increíble. Estoy feliz de haberte escuchado a ti. De seguir tu consejo. De hacerte caso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a analizar de la misma manera estos siguientes dos textos. Vemos este que tenemos acá. Si usted mira esto, obviamente se va a encontrar con una sign. ¿Verdad? Porque no es una carta, no es una postal, no es una biografía. Es una señal. Es un cartelito que usted puede encontrar en la pared o en el piso a veces. En este caso tenemos un aviso en el piso. Puede ser justo en la estación de metro, ¿cierto? O de tren. Hay una línea amarilla y dice, Please, por favor. Stand behind the yellow line. Please stand behind the yellow line. Por favor. ¿Cierto? Colóquese. Párese. Behind the yellow line. Entonces, vamos a analizar esta pregunta. Fíjese, está en español. Este letrero pide que, por favor, usted separe. A. Sobre la línea amarilla. Encima. B. Detrás de la línea amarilla. C. Delante de la línea amarilla. O al costado de la línea amarilla. Analizamos esto. Vamos a escribir aquí con un colorcito. Ya. Acá tenemos las siguientes preposiciones que yo las destaque ahí. Si yo digo sobre la línea amarilla, de que usted se va a parar justo ahí, usted va a decir on. On the yellow line. Eso sería sobre la línea amarilla, ¿verdad? Si usted dijera detrás de la línea amarilla, usted diría behind the yellow line. Que ya notamos que es nuestra respuesta correcta. ¿Verdad? Behind. Detrás. ¿Verdad? Estaba probando las botoncitas. Ya. Por otro lado, si usted dijera delante, usted va a decir past o pasado la línea amarilla. ¿Cierto? Y por último, si usted quisiera decir al costado, usted diría next to the yellow line. ¿Ya? Le voy a pedir que esto sí lo anote. Se acuerde de estas palabritas. On. Sobre o encima. Behind. Detrás. Past. Pasadito, ¿cierto? Pasado la línea amarilla. En este caso. O next to. Al lado de. Ya. Anote estas palabritas. On. Behind. Past. Next to. ¿Sí? Vamos a cerrar aquí. ¿Sí? Vamos a... Oh, perdón. Vamos a analizar el último texto a continuación. Voy a borrar esto. Espero usted lo haya copiado. Supongo. Y finalmente nos vamos a la última. El último texto que tenemos aquí. Donde vamos a analizar nuevamente qué tipo de texto. Qué mensajes encontramos aquí. Qué estructura, qué forma podemos localizar. Aquí es mucho más sencillo porque se parece a las anteriores que hemos trabajado, ¿cierto? Vamos a tener un recuadro que me indica inmediatamente que se trata de una sign. Y hay un signo de exclamación, ¿cierto? Que usted me está... Que usted nota que habla de algo urgente. Algo de aquí. Tengo que poner atención. Una advertencia. Un anuncio, ¿cierto? Y vamos a analizar. Dice... All visitors and drivers must report to reception. Todos los visitantes y también los conductores, drivers. All visitors and drivers must report to reception. Este es un anuncio, un sign que hemos visto muchas veces en nuestras clases, ¿cierto? Y hablamos de la importancia de que los visitantes y los conductores se reporten en la recepción. Que se registren, ¿cierto? O sea, que haya un permiso primero para lograr entrar a dicho lugar. En este caso, paso por recepción. Y luego me dejarán entrar, sea que vengan auto o sea que vengan caminando. Ahora, nuevamente fíjese, la pregunta la tenemos en español. Y dice, ¿cuál es la función de la palabra más en la oración? La palabra más que tenemos aquí es la palabra que nos indica, en este caso, la importancia de este cartel. ¿Sí? En este caso, en este contexto, voy a ver de estas cuatro opciones cuál es la correcta. La letra A tenemos para expresar un permiso. Es decir, que MUST me indica que tengo permiso, tanto visitantes como drivers, para reportarnos a la recepción. Y ahora lo vamos a dejar ahí. B, para expresar un consejo. ¿Está aconsejando este cartel que usted se reporte? Para expresar una obligación. O sea, algo que debo hacer. O para expresar una sugerencia. Tanto sugerencia como consejo no nos hace sentido, ¿cierto? Para colocar un cartel respecto a ello. Tampoco para indicar un permiso, sino más bien para pedir un permiso. Es decir, algo, una obligación, ¿cierto? Algo que yo debo hacer para obtener este permiso. Por tanto, MUST, para que usted recuerde, significa debo. Habla de obligación. Si usted ve un MUST, es algo que usted debe hacer. Lo vimos en la cápsula anterior también, con algunos signs, donde vimos, you must wash your hands, ¿cierto? Debe lavarse las manos, you must keep your distance, debe mantener la distancia. Cosas que debo hacer. Hablamos de obligación. ¿Sí? Para que usted vaya recordando y analizando los signs que pueda encontrar. Para finalizar, queridos, vamos a, les dije una tereita, que va a ser desarrollar el ensayo número uno de la prueba de inglés. Esto va a ser enviado a ustedes por el grupo de WhatsApp. Y van a entrar a este link de formulario de Google para responder preguntas tipo, algunas que ya hemos visto, para que usted se familiarice con lo que usted va a enfrentar el día de mañana en la prueba. ¿Sí? Para que vayamos a analizando y ensayando, y usted también vaya viendo sus principales palencias, ¿cierto? Para que las pueda ir reforzando. Y eso es todo por hoy. Les invito a trabajar en ese link, en volver a realizar estas cápsulas con todas las veces que usted lo requiera. Y le agradezco nuevamente su atención. Que esté muy bien. Bye, bye.